Lo que sucede en Bolivia, son 10 ya los muertos, 2 víctimas que se sumaron en las últimas horas. En mirar imágenes a esta hora, te lo venimos marcando día a día. Es este el horario donde crecen las protestas. Es este el horario donde se intensifica el accionar de las fuerzas militares, el sin control de las calles de Bolivia. Donde habló más temprano también desde el exilio Evo Morales, en el asilo político que recibió en México. Donde hizo referencia de que si es para pacificar está dispuesto a volver. Donde hay una intervención de la ONU ahora. Pero hay mucho alrededor de todo esto. La comunicación desde las fuerzas políticas, de los medios. Por eso, y es importante, cuando estamos en plena información de lo que sucede en Bolivia, sumarlo a Daniel Rosso, especialista en comunicación política. ¿Cómo andás, Daniel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Cómo están todos? Bueno, principalmente, a ver, y es todo el día, ¿no? A esta hora suele pasar mucho. En las casas argentinas, los que están frente al televisor, o a esta hora cuando circulan por la ciudad o por diferentes puntos del país. Y es la típica imagen de gente que se queda frente a la pantalla y que mira con máxima preocupación lo que está pasando en Bolivia. Después uno se debe preguntar, ¿no? Si las autoridades políticas, los dirigentes políticos, también tienen la misma preocupación. Desde el frente de todos lo calificaron desde un primer momento como un golpe de Estado. Para el canciller, Forí en su momento fue una sugerencia de las Fuerzas Armadas a Evo Morales de que renuncie para pacificar. Y en ningún momento, por lo menos, el presidente Mauricio Macri habló de un golpe de Estado. Vos hiciste un buen trabajo de análisis de todo el discurso en relación a lo que sucede en Bolivia. ¿Cuáles son los ejes centrales? Bueno, en principio nadie está a favor de un golpe de Estado. Lo que pasa es que hay un sector que dice que existe y otro sector que niega su existencia, ¿no? Correcto. Entonces, el debate por momentos queda suspendido en un momento previo al golpe. Es decir, en la polémica acerca de si hubo o no golpe de Estado. ¿Cuáles son las operaciones discursivas para decir que no hubo un golpe de Estado? A ver. Primero, la idea originaria del vacío de poder. Es decir, esa idea de que en el Estado valiviano hubo un vacío, hubo un poder que desapareció, un poder que se evaporó. No se trata de un poder que ha sido despojado o arrebatado, ¿no? Sino de un poder que simplemente se fumó. Hay toda una historia con los pueblos originarios de efectivamente de lo no existente. Por ejemplo, en la conquista del desierto, las fuerzas militares avanzaron hacia un lugar donde no había nada. ¿Qué había? ¿Desierto? Por supuesto. Por supuesto, no puede haber masacre allí donde no hay nadie. En el caso de ese golpe de Estado, el poder también está vacío, ¿no? En todo caso, ha desaparecido por sus propios medios. Hay vacío de poder. Y se sigue con esa idea de vacío de poder, que de todos modos es difícil de sostener. Porque, a ver, hubo un avión que sacó a Evo Morales de Bolivia. Bueno, ese avión que tenía una autonomía de vuelo de 12 horas de combustible, de pronto fue para el lado brasileño y no pudo entrar. No, Perú tampoco. Entonces tuvo que avanzar por la frontera. Quiso entrar a Bolivia y no pudo volver a entrar a Bolivia. Bueno, si hay un vacío de poder, ¿quién fue quien dio la orden de que no podía entrar a Bolivia, por ejemplo? ¿Quién dio la orden hoy, y los últimos dos o tres días, de las fuerzas militares en la calle? Parece que algún poder hay ahí, que no hay un total vacío como se pretende plantear. Ahora, esa idea de vacío de poder está muy fuerte. Por eso, la narración de lo que está pasando en Bolivia se produce, se inicia en el punto donde el despojo ya se ha producido, donde ya hay vacío de poder. Por eso, lo que también ha desaparecido el relato es el sujeto que sustrajo ese poder. Porque, bueno, el poder está vacío, nadie lo sustrajo. Hay otra operación discursiva muy interesante, vinculada a la anterior, es que ese vacío, en todo caso, fue por un acto voluntario de los gobernantes. El vacío se produjo, ¿por qué? Porque hubo renuncias. Es decir, en lugar de las fuerzas, colocan los actos libres de los dirigentes que decidieron renunciar. Es decir, no los echaron, se fueron. Entonces, hay mucha innovación retórica ahí. Porque las fuerzas de la mano, además, no utilizaron el lenguaje de la fuerza, sino el lenguaje de la corrección liberal. Le dijeron, le sugerimos al presidente que renuncie a su mandato. De nuevo, ellos sugirieron, el presidente decidió. La renuncia, entonces, fue por un acto voluntario. Fíjate que en todos esos casos no hay hecho de fuerza, ¿no? En ese relato. Claro, bueno, es contundente, ¿no? Lo que marca, Daniel, y lo que uno, cuando vas marcando cada uno de estos puntos, se nos vienen un montón de imágenes, ¿no? Cuando, a ver, en ese supuesto vacío de poder, de inmediato, cuando se autoproclama la senadora, Añez, presidenta de Bolivia, la primera imagen es junto a las fuerzas armadas, ¿no? Junto a los jefes policiales. Totalmente, sí, es... A ver, ahí hay una cosa que sucedió, que yo creo que es la tercera táctica discursiva para negar la existencia del golpe, que no se trató, en este caso, de una operación de ocupación del poder, como ha sucedido con los golpes tradicionales donde un militar asume la presidencia. Que sea, Ovidera, asume la presidencia. Onganí, asume la presidencia. Acá hay solo una operación de desalojo. Los militares no asumieron el poder, solo les sugirieron, entre comillas, a los gobernantes que se vayan. Entonces, esa es la segunda idea de vacío. O sea, el poder estaba vacío antes, por lo cual nadie lo desalojó, y el poder sigue vacío porque nadie ocupó el lugar. Ahora, como bien decís vos, cuando después ves la foto de la senadora que asumió la presidencia de modo bastante irregular, lo que sucede es que está rodeado de oficiales de la Fuerza Armada. Sí, los altos rangos. Los máximos jefes al lado de ella. Y ante este tipo de comunicación, ante esta imagen que desde varios sectores quieren dar ahora de Bolivia, con Evo Morales en México y con la preocupación que seguimos mirando las manifestaciones cada vez más manifestantes a favor de Evo Morales, cada vez más violencia en las calles de La Paz, uno ve que no sabe dónde puede estar la salida, ¿no? Bueno, me parece que ahí hubo una oportunidad de una salida institucional cuando la OEA, a quien, Morales le había dado carácter vinculante, se expide diciendo que la elección tenía incorrucciones, en ese momento Evo Morales dijo bueno, llamamos a nuevas elecciones. Ahí existió la posibilidad de reencauzar institucionalmente y de encontrar una salida, porque bueno, si iba a nuevas elecciones y ganaba quien ganaba. Bueno, en ese punto intervinieron la Fuerza Armada con su sugerencia, entre comillas, de que Morales abandonara el poder y quedó esta situación. Todas las tácticas que han tenido hasta ahora por intentar reencauzar la institucionalidad de Bolivia son muy débiles. Mira, la última, Daniel, es una publicación de hace 46 minutos vía Twitter, que es la herramienta de comunicación principal hoy de Evo Morales. Salud y agradezco al hermano Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, por nombrar al diplomático Jean Arnold como su enviado especial para dialogar con todas las partes y encontrar soluciones a los conflictos causados por el rompimiento del orden constitucional en Bolivia. Ya es la ONU la que por lo menos deja la puerta abierta a Evo Morales. Claro, y además, a ver, está muy bien que la ONU hable de ruptura del orden constitucional, porque aquí hay sectores de las fuerzas políticas y de los espacios periodísticos que no terminan de decir que acá hay una ruptura de la Constitución. Y me parece que para reencauzar el proceso, lo primero que hay que aceptar es que acá hubo una ruptura del orden. ¿Hubo una ruptura del orden? Bueno, ahora se ponen de acuerdo en regenerar un nuevo orden. Porque además, si hay algo difícil en cualquier sociedad, es la mantención del orden. Como es un intangible, como todos vivimos más o menos en orden todos los días, parece que fuera algo no importante. Pero el orden es muy importante. Imagínate, si aquí hay molestias permanentes por la ruptura de un orden parcial como es el corte de una calle. Imagínate un país en donde el orden global está roto. ¿No? Terrible. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Bolivia? Hoy, en Bolivia, el orden no está roto porque un grupo de piqueteros corta una calle. El orden está roto porque está roto globalmente el funcionamiento de todas las instituciones del Estado. Es una situación efectivamente muy grave. A ver, lo último de Áñez, de la senadora que se autoproclamó presidenta, este es un gobierno de transición, buscan reformas en la Constitución, y ahora, según las últimas comunicaciones que aparecen en agencias internacionales, hay que ver después en la práctica, hay una decisión de Áñez, de la senadora autoproclamada presidenta, de echar de Bolivia a todos los periodistas que están cubriendo del exterior, los corresponsales que están cubriendo lo que sucede en Bolivia. Hay que ver si lo llevan a cabo. Sí, inclusivamente hay agresión hacia el planista de Telefe, de varios medios argentinos. De TN, de América. Bueno, a ver, mira, hay un viejo sociólogo que se llama MacGrever que dice que hay básicamente dos legitimidades para ejercer el poder. Una es la legitimidad de origen, que te da la elección, y otra es la legitimidad de ejercicio, la que te da el gobierno. La senadora que asumió no tiene ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio. La única salida que tendría es el uso de la fuerza, pero el uso de la fuerza en Bolivia con todos esos sectores movilizados yo creo que es inviable. Con lo cual, esto está en un punto en donde se requiere algún actor externo que abra un proceso de negociación muy fuerte. Seguro, seguro. Y seguimos mirando, a ver, son más y más las imágenes que llegan con tanto dolor de lo que sucede. Y también la senadora Áñez que está en un acto ahora con todas las Fuerzas Armadas saludando con un beso a cada uno de ellos marcando que es un gobierno textual, un gobierno de transición, la autoproclamada presidenta y que buscan reformas en la Constitución. Daniel, un placer, como siempre. Gracias por tanta información. Un placer, hasta luego. Chao. Y principalmente análisis, ¿no? Para entender, para entender los discursos, las posiciones, más allá de la que tome cada uno. Cuando se habla de golpe de Estado, cuando no se quiere comunicar como tal, cuando se habla de crisis y principalmente a esta hora con máxima preocupación mirando lo que sucede en La Paz. RL18 Para no quedarte atrapado en el medio de la información, toma un atajo. RL18 Conduce Rubén Suárez En Radio Latina